Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rich, su anfitrior y el día de hoy les traigo pues, vamos a hacer, no una reseña ya saben con todo, pero vamos a hacer un análisis un poco más detallado del aniquilador porque creo que este tanque, realmente, estadísticamente hablando, es muy impresionante y vamos a comprarlo, como pueden ver aquí en la barra de tanques, vamos a comprarlo con tanques de tier 10 entonces si, sin duda alguna, este tanque llegó al juego mucho más fuerte de lo que esperaba y podría ser, en mi opinión, uno de esos tanques que puede hacerle frente al Smasher, por ejemplo y convertirse tal vez en el tanque más roto de tier 7, entonces, realmente va a haber cosas muy, muy, muy interesantes en este tanque para comenzar, quiero aquí mencionar que la armadura de este tanque es bastante decente 200 milímetros en la torreta, si solo enseñas la torreta vas a tener una torreta bastante eficiente no voy a decir que rebotas todos los tiros y que tienes una armadura de mouse ni nada por el estilo pero tienes una armadura bastante, bastante decente entonces, vamos a bajar un poco más y aquí es donde empieza a brillar el tanque, en el arma tienes 2700 de daño por minuto, lo cual es, para que se hagan una idea el IS-5, el IS-6, incluso el E-75TS todos esos tanques de tier 8, este es un tier 7 de tier 8, tienen aproximadamente entre 1900 y 2400 en el mejor de los casos este tiene 300 más que el mejor de los casos por lo tanto, ahí ya tenemos una gran ventaja obviamente este tanque dispara en, bueno, dispara 3 tiros por carga pero son automáticos, los dispara en un segundo entonces, digamos que aunque el Alpha no es, no es como la de la Smasher que es un solo tiro, el disparar todo en un segundo tampoco es brutal si fuera algo así como el AMX-50B o cualquier autocargador donde realmente tienes que esperar hasta 6 segundos para descargar la cosa es muy diferente, pero esperar un segundo y esperar 6 segundos son dos cosas muy diferentes la cosa importante es que en un segundo vas a estar haciendo 210 de daño por 3 por lo tanto vas a poder hacer 630 de daño en un segundo en tier 7, es prácticamente el mismo Alpha que tendría un arma de 150 milímetros como la del Smasher que hace 640 o como la del E100 entonces, sin duda alguna eso es muy 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 fuerte también tenemos la alta explosiva con 250, entonces puedes llegar hasta 750 de daño con alta explosiva, aquí la alta explosiva es más débil que la del Smasher algo que no me sorprende ver pero otro de los puntos es que aunque el manejo del arma es bastante decente a veces sí cuesta un poco de trabajo disparar esos 3 tiros al mismo lugar pero en mi experiencia si estás a un rango medio y... entre medio y corto no vas a tener tantos problemas tienes 8 grados de depresión lo cual le da mucha flexibilidad aunque si solo tiene 12 de elevación entonces ahí tienes que compensar un poco llega a 35 kilómetros por hora con una velocidad promedio de 26 kilómetros por hora entonces aunque es un tanque pesado no es un tanque particularmente lento y de hecho tienes el boost de movilidad mejorado para ese digamos al principio del juego puedas llegar más rápido a esos lugares entonces pues ya viendo todo esto ¿qué más podemos decir? tengan en cuenta que aquí yo estoy usando la ventilación mejorada porque al no tener munición, hit o algo así no sube tanto la penetración aunque si ustedes tienen problemas con la penetración de este tanque que puede ser una de las cosas negativas pueden utilizar proyectiles calibrados eso ya es cuestión de gustos y otras cosas pero bueno, aquí quiero que graben un poco estos dos números 2700 de daño por minuto 630 de alfa en un segundo vamos a grabar un poco esos datos en nuestras cabezas y vamos ahora a ver el IS-7 el IS-7 tiene 460 de alfa pero vean esto 2600 de daño por minuto tiene menos alfa y menos daño por minuto que el aniquilador y estoy usando ramio ¿quieren otro ejemplo? vamos a ver el IS-100 el IS-100 tiene un arma de 150 pero no llega a 2700 de daño por minuto y de hecho pueden ver que el alfa es solo 10 más arriba pero aquí estamos hablando de un tanque de TR-10 y es un tanque de TR-10 además que es el tanque pesado de TR-10 con más alfa aparte del BK-72 el BK-72 tiene mucho menos daño por minuto entonces, muy bien ahí ya vimos que incluso las armas de 150 milímetros de TR-10 no llegan a ese daño por minuto vamos a hablar ahora de menos alfa pero más daño por minuto con el IS-5 aquí utilizando ramer también llega a 2800 entonces con el IS-5 tienes 100 más de daño por minuto únicamente 100 más pero tienes 400 de alfa entonces el aniquilador tiene más alfa que el IS-5 y casi el mismo daño por minuto y para concluir con esto vamos a hablar del 215B y del 113 el 215B obviamente llega a 3200 de daño por minuto y el 113 se llega a 3440 ok, aquí estos son los tanques los reyes del daño por minuto en TR-10 pero aún así vemos que el aniquilador no se no se ve tan mal comparándolo con todos estos tanques incluso tiene más daño por minuto que el IS-7 que es un tanque competitivo entonces creo que aquí ya están viendo pues un poco a lo que me refiero con este tanque tiene un arma realmente brutal en TR-7 y ahora vamos a pasar a ver un pequeño una pequeña repetición que fue mi único juego juego normal no en juegos ardientes esto es un juego normal entonces vamos a simplemente ver la repetición y ver lo que puede hacer y además me gustó mucho que me enfrenté contra posiblemente el tanque más temido de TR-7 el Smash muy bien enos aquí en la repetición vamos a estar en Middleburg que para mí es Colinaburgo porque siempre me voy a la colina y de hecho aquí voy a digamos que voy a ignorar un poco el tema del Smasher por un del Smasher bueno hay un Smasher en el equipo enemigo pero voy a hablar un poco del aniquilador voy a ignorar el tema del aniquilador aquí veo que mis tanques medios están bajando que todos mis pisados van a la ciudad entonces yo ignoro lo que yo quiero hacer y decido simplemente ir con mis compañeros porque ir hasta arriba para quedarme completamente solo hubiera sido una muy mala idea aquí vean el tiempo de apuntado no es maravilloso pero es mejor que el del Smasher es mejor que muchos otros y aquí voy a usar esta fuente para cubrirme y pues vamos a pelear ahí ahí está el Smasher enemigo que es el tanque más peligroso del juego en mi caso y vean eso ahí se puede ver que a estas distancias son casi llegando a largas en cuanto a enfrentamientos con tanques pesados vemos que el arma es muy poco precisa sobre todo si no la apuntas al 100% pero ya estamos recargados y ahí tengo otra vez 630 de alfa listos para disparar vamos a dispararle a este tipo y vean eso 617 de daño y ahora otra vez vamos a recargar vamos a utilizar la armadura de este tanque para hacer un pequeño Sidescrape aquí y vean también el tamaño de las orugas que tiene este tanque eso te va a ayudar mucho ahí vamos a disparar dos tiros el tercero va a fallar pero logramos impactar dos tiros en un lugar muy muy pequeño por lo tanto es un buen resultado aquí ya con 5 segundos el Smasher me va a disparar me va a hacer 300 de daño con su alta explosiva pero vean esto 1, 2, 3 614 de daño rebotamos al T29 y creo que este es uno de los pocos tanques que le puede ganar un intercambio a un Smasher lo cual es bastante bastante impresionante en mi opinión ahí logro impactar al Smasher solo una vez y la segunda vez disparan las orugas pero bueno creo que simplemente este tanque tiene un poder de fuego excepcional aquí me puedo esconder y volver a salir es un es un un modo de juego ahí vemos que la penetración es maravillosa por cierto pero simplemente es un modo de juego que que es como si fueras un al fin y al cabo un autocarrador técnicamente lo eres donde tienes que esconderte mucho menos tiempo y vean eso otra vez salgo enfrente del Smasher sin miedo porque sé que yo puedo apuntar y disparar mucho más rápido que él entonces aunque este tanque tiene que esperar un segundo para descargar sus tiros el Smasher tiene que esperar ese segundo para apuntar sus tiros y vean eso acabo de destrozar a ese tanque de tier 6 que todavía tenía mucha vida y como le disparé en las orugas los tiros son tan rápidos que no puedes no te da tiempo a reparar las orugas entonces sin duda alguna este tanque es muy muy fuerte hoy en día puedes quitarle puedes eliminar a un tanque completo de tu mismo tier en 13 segundos aquí vamos a ver cómo podemos hacerle al J Panther prácticamente quitarle más de la mitad de su vida en un solo segundo y vamos a tener un excelente resultado en un juego que honestamente en mi opinión no pareció que hicimos mucho cuando acabó este juego dije wow hice mucho más daño del que sentí que hice porque simplemente este tanque hace daño continuamente sin problemas y creo que va a ser verdaderamente fuerte incluso enfrentándose a un Smasher pude pude realmente hacerle frente le hice creo que más de mil de daño solo al Smasher y él me hizo 300 porque yo tengo mejor daño por minuto tengo mejor tiempo de apuntado y al fin y al cabo voy a hacerle mucho más daño que él a mí entonces sí chicos creo que el Aniquilador si ustedes están ahorita considerando la idea de comprar el tráiler de pirolio y lo que sea por cierto alguien se burló de que le digo pirolio y no petróleo y ahí le puedo decir hermano quiero decirte que petróleo en inglés no se dice pyrolean eso es una bueno de hecho si es una cosa pero no me voy a meter en eso pero por eso le digo pirolio en español solo sería la forma adecuada de traducirlo trabajo en traducción no te preocupes pero sí el Aniquilador realmente es el Aniquilador Tier 7 se va a convertir en un Tier pues con tanques muy muy fuertes creo que ya lo es tenemos incluso al J Panther porque ustedes podrán decir es que son tanques premium y demás pero el T25 AT y el J Panther no está nada nada mal y contra estos tanques van a poder hacerles frente siempre y cuando los tengan enfrente y utilicen su armadura pero sí creo que este tanque el Aniquilador si están ahorita lo que les decía intentando como pensar si vale la pena o no comprar el trailer de pirolio se van a llevar un tanque de Tier 7 Premium muy fuerte completamente nuevo con una mecánica muy divertida porque además es un tanque muy divertido la verdad se ha dicho se van a llevar un muy muy buen tanque y además se llevan todas las demás recompensas que va a haber a lo largo de esos niveles extra que van a poder comprar entonces en mi opinión personal creo que sí vale la pena ahora sigo estando completamente en contra del tema de que sea un evento pay to win de que sea un evento que para acabar lo tengas que pagar es algo que siempre me ha gustado más de por ejemplo el pase de batalla donde realmente puedes llegar hasta el último nivel del pase de batalla sin pagar absolutamente nada y el último día decir ¿sabes qué? si voy a pagar esos 5 dólares y recibir todo lo que hubieras recibido este es muy diferente este es entre más rápido pagues más rápido vas a recibir las cosas y más posibilidad además vas a tener de recibir las cosas porque esas misiones diarias que te da el trailer pues entre más te esperas más te afecta el no tenerlas entonces pero bueno chicos el aniquilador es un tanque es el aniquilador realmente el nombre le queda muy bien y pues se va a convertir en un tanque que va a ser una verdadera pesadilla para muchos jugadores por cierto a nivel como gráfico además tiene aquí como un efecto en estas cosas es como si fueran cuerdas de piano que hacen como tun 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 por cada tiro se ve bastante bien el tanque está bastante bien hecho pero si es un tanque muy fuerte el arma es mucho mucho más poderosa de lo que debería ser estamos hablando de que supera tanques como el 5A que llega a 2400 de daño por minuto con 460 de alfa con menos de presión ustedes entienden es obviamente no tiene la penetración de este tanque pero incluso con el ramer este tanque llega a 2600 todavía no llega y estamos hablando de que el aniquilador en realidad no está usando un ramer por lo tanto si chicos creo que el aniquilador es muy muy fuerte quería hablar de él porque honestamente no preste mucha atención a las estadísticas del tanque antes de que saliera y una vez que salió agarre lo vi y dije porque este tanque tiene tanto daño por minuto y tiene tanto alfa bueno ya vimos lo que puede hacer y pues si efectivamente es un tanque pero bueno chicos sin más que decir espero hayan disfrutado el video espero haya sido de ayuda y pues aquí tenemos esto se ve genial no sé me encanta y sin más que decir nos veremos en la próxima hasta luego nos vemos Gracias por ver el video.